Chicos, quejita feliz de mi villano favorito 4 Vamos con la intro 93 personas están viendo mi canal Y no se han suscrito Suscríbete Y apriete la campanita para que no lo vices Youtube te recomiendo mis videos También después ser miembro me ayudaría bastante Pueden suscríbete a que me ha de aquí mi trampo Que aquí ya subo todas las versiones de Mandona y Moodle Que ni más cosas Aquí tenemos los minions de Minecraft 4 Aquí tenemos la cajita feliz que la vamos a ver en detalle Ahí sacamos, son 1, 2, 3, 4 juguetes Me faltan 6 juguetes de los minions Porque son 10, así es Pero primero que nada, antes de abrir los juguetes Vamos a ver la cajita feliz Por acá tenemos Ahí dice Minion of Foto 4 Uninion of Foto 4 Ahí estamos en cines Ahí estamos los minions Ahí tenemos a un mega minion Y aquí tenemos un gancho Por no quito feliz Y aquí tenemos otro juego que ya no lo habíamos probado Así es Y bueno, aquí tenemos los minions Que lo han tocado Aquí tenemos a Kevin O Team O Team, no Team Team Yo los confundo Y por acá tenemos un minion Fórmula 1 Aquí tenemos un minion agente Y entonces a Mel El mega minion Así es, está bastante chida Que voy a abrir primero Lo voy a dejar de último Voy a abrir primero este Que es el menos importante Minion Fórmula 1 Por acá Dice Escanea para jugar Imagen Y ya no viene con bolsa la gear free Vienen con cajas Así es Y no son de cartón Si no son de plástico Pero son normales Y bueno Me voy a preferir No es que voy a armar Nada más como antes Acá ven en el feto 4 El minion Pero bueno Acá vemos Ahora Está bien ahí Ahí está Vamos a comenzar Muy bien Vamos a comenzar A sacar esto Un final que voy a romper acá Y así de sencillo se abre Pero no sé si se está viendo Muy bien Ahí está El minion Fórmula 1 Perdón chicos Otra tirada de la cama Bueno aquí tenemos Aquí no hay nada ya Así que la caja se queda Bueno ahí Aquí tenemos el minion Por acá Tenemos Este papelito Escanea para jugar Y no viene con ningún sticker Pero viene Con código Para el juego Y aquí tenemos Al minion Ahí tenemos al minion Resulta genial Miremos La barra Se la voy a poner Bueno A ver si Está genial la figura Ahí está el logo de Gru Está bonita la figura Se puede desarmar Pero no lo haré En este momento por lo menos no A ver Ahí tenemos el código juego Y usted nos puede escanear A ver si puede Bueno ya Ahora sí El primer minion que vamos a abrir es A la gente La gente La gente miña No Esperen 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 que no quede romper la caja Ahí está Casi la rompo La caja también la puedes colisionar Ahora si no nos botan ninguna bolsa de magdona Guárdenlas porque la bolsa de magdona También son de colision ahora Pero esperen Dejemos la caja No se lo muestre Listo Ahora sí Ahora sí Aquí tenemos Al minion agente Y esto viene con sticker ¿O qué viene? No sé qué viene Bueno no viene con ningún asesorio Y muy bien Aquí tenemos Al final voy a desarmar un minion Ok? Al final lo voy a desarmar Ahí viene el código Y ustedes lo pueden escanear Y aquí tenemos Ahora vamos con los minion Amiga minion mayor Lo voy a dejar de último Pero a minion team Lo voy a abrir Así que bueno A ver vamos a abrir primero en la caja Ahí tenemos que dejar a team Ahí tenemos que buscarse para escanear y todo eso Ahí se me cayó Ahora vamos a comenzar a sacarlo Ahí está Y por acá Tenemos otro número Para los juegos Una de cosas más a minion Y luego vamos ¿Qué rayos? Ah, sí es una minion Pero sé por un momento que Me está afano de verdad No Espérate Según este es team Y por qué esta gordita Es expectativa realidad No Les sirven muy feo los juguetes La verdad tengo que hacer una expresión muy feo No No como en el minuto 2 O de los niños de la película Que si eran figuras Pero bueno No se puede hacer Ah, espera, espera, déjame mostrar Estos también Bueno, ahora sí Ahora sí Ahora sí, lo sacamos A ver este sesamo A ver este sesamo Es que no quiero romper la caja Ahí está Yo lo saqué Es que es complicado hacerlo con una mano Bueno, ahí vamos a sacarlo Uh, este sí está chido Este es mi favorito Está chido Miren cómo es Y bueno Ahora Les voy a mostrar Qué es Cómo se desarma A ver A ver A ver A ver Se desarma así Así sencillo Esto no se quita Se quedan sus cuerpos Y tú lo tienes que armar Por ejemplo Lo vamos a hacer con este minion Lo vamos a decapitar Y vamos a colocarlo acá Y así se vería ¿Ven? Así se vería el minion Con el minion de poderes Y bueno chicos Eso es todo en este video de hoy Recuerden dejar un like Una suscripción Y nos vemos en el próximo video Bye bye Chao Chau